Continuamos, el observatorio de fenómenos naturales pronosticó para este martes lluvias con tormentas eléctricas, sobre todo en el Caribe de nuestro país. Algunas de estas precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo. El ingreso de nubosidades en el territorio nacional generará condiciones de lluvias con tormentas eléctricas para la tarde de este martes. Principalmente en la zona del Caribe, según el pronóstico del clima del Observatorio de Fenómenos Naturales, estas precipitaciones podrían acompañarse de granizo en algunas zonas del país. El agrometeorólogo Agustín Moreira explica las causas. La formación de granizo se origina por la presencia de lo que son las nubes como los nimbos, que son partes de fuertes vientos que están ascendiendo a la parte superior de estas nubes que mantienen temperaturas bajo cero. Y se produce el enfriamiento de lo que son estas partículas de agua y entonces comienzan a caerse y a unirse una con otra y forman lo que son las pelotitas. Al llegar a la parte superior de estas nubes, el granizo cae hacia la tierra por su propio peso y en su caída muchas capas hielas se van formando durante su ascenso y después pueden descongelarse, volviéndose en un estado líquido original. Sin embargo, esto no se desprende y aunque estén sustentados en la parte de esta nube como el unimbus, que es una nube que le llamamos la nube yunque o la llube madre, esta sirve para que pueda tener recorrientes de aire ascendente y pueda tener también, pueda trasladarse hasta otras regiones de altas nubes. Y esto provoca lo que podría ser una capa de partículas de agua y su congelamiento. Las temperaturas máximas en el Pacífico alcanzarán los 35 a 37 grados Celsius, en la región central de 26 a 36 grados, en el triángulo minero 31 a 35 grados, mientras que en la zona del Caribe los 28 a 29 grados Celsius. Las rachas de viento serán moderadas según el pronóstico. Ráfagas de viento esperadas para el Pacífico de 23 a 31 noroccidente, Pacífico Oriente 26 a 36, Pacífico Sur 27 a 48, Estelín Marina a Segovia 22 a 32, mientras que en las zonas desde Matagalpa, Buaco, Ginoteca y Chontales hacia el sur, de 25 a 35 kilómetros por hora, la región del Caribe, las radas de 23 a 38 y las radas de 26 a 33 kilómetros por hora respectivamente. También el reporte indica el acercamiento de la primera onda tropical proveniente de África hacia Suramérica que estará ingresando por el Caribe. En acción.